¿Qué tal paisanos, parientes, amigos, hermanos, amigos y enemigos? ¿Cómo estamos todos por ahí? Saludándolos otra vez desde aquí de Gresham, Oregon. Amigos, es un placer, es un gusto saludarlos, saber que todos por ahí se encuentran bien. Afortunadamente, mis amigos, estamos muy bien aquí en Oregon, aunque les voy a platicar que hace unos días pasó una tormenta de viento. Nos hizo un desastre por aquí en el parqueadero. Pero eso no es todo, mis amigos. Tenemos fuego. Hay lugares aquí que se está quemando, cerquitas de aquí de donde estamos, del pueblito de Gresham, Oregon. El fuego anda casi rodeando por aquí. Y mis amigos, por ahí para los que se encuentran en Salem, en Eugene, creo que por ahí también pasó. Para los que están en Molala, los que están en Harvard, por ahí para mi cuñado que se encuentra en Harvard. Pues un saludote bien especial para todos ustedes, paisanos. Yo sé que están pasando por ahí, por situaciones muy duras, por lo del humo que está bien fuerte. Bueno, pues ahorita les voy a mostrar también aquí en donde estamos. Está como bien oscuro. Y con un poquito de frío. Fíjense que desde hace dos días empezó a amanecer un poquito de frío. Frillito en las mañanas. Y ya por eso me puse este gorrito, porque ya tengo frío. Pero mis amigos, ¿qué les parece si les muestro cómo dejó primero por aquí el aire? Que ha dejado follito aquí el parqueadero. Nos ha hecho un desastre. Y después les voy a mostrar el sol, cómo está ahorita, que muy apenas se alcanza a ver. ¿Verdad? Y mis amigos, pues el video del día de hoy es acerca de la traila, la raca que le pusimos a la traila y la pintura que se le puso a estos materiales. Por aquí vamos a estar hablando a continuación de eso. Y se los recomiendo, no se muevan. Ahorita vamos a platicar de eso y les voy a contar qué es lo que se hizo exactamente. Bueno mis amigos, pues síganme por aquí está. Miren nomás, miren todo lo que pasó aquí. Tenemos conos por aquí del árbol que tenemos aquí grande. Tenemos ramas, hojas. Si ustedes me siguen por aquí, miren nomás cómo está todo esto. Por aquí tenemos un tiradero de todo. Miren nomás esto. Normalmente esto lo mantengo bien limpio. Bien, bien limpio. Porque me gusta que se mire bien. Y pues el árbol que tenemos acá, miren, que por cierto, acuérdense que nomás falta una semana para el 17 se va a revelar el grado. Ganador, si es que hubo un ganador. Por ahí para todos los que participaron. A ver si hubo un ganador. Espero que haya un ganador para que valga la pena, verdad, por todos los videos que hemos hecho. Y por todos los comentarios por ahí de los que ya participaron. Y mis amigos, pues síganme por aquí. Les voy a mostrar ahora el solecito cómo se mira. Que por cierto, muy apenas alcanza a ver. Muy apenas alcanza a ver el solecito. A ver, vamos a voltear la cámara para allá y miren allá arriba cómo está el sol. Todo esto es debido al viento. Todo es, perdón, al humo. Al humo. Y como les dije hace ratito, aquí estuvo corriendo un poquito de viento hace 3, 4 días atrás. Y pues nos hizo este desorden. Hubo lugares que se quebraron árboles, ramas. Aquí en Oregon, el estado de Oregon. Para los que no saben dónde nos encontramos. Nos encontramos en el estado de Oregon. Y aquí siempre corre mucho aire. Siempre corre mucho aire. Y aparte de eso, tenemos tantos árboles aquí, mis paisanos. Tantos árboles. Muchísimos árboles. A ver. Ok, mis amigos. Ahora sí les voy a mostrar cómo quedó la raca ya pintada. Y ya terminada. Hace rato cuando la miraron, estaba tirada abajo. Estaba apenas le pusieron el primer. Y ya después que quedó pintada, ya la subimos arriba. Y miren, así es como se mira acá arriba. A ver si la podemos apreciar un poquito desde más lejos. Quedó muy bonita. Me gustó mucho. Bueno, a lo mejor porque yo la hice, ¿verdad? A mi gusto. No sé, por ahí algunos, por ahí este, que me digan. Si tienen algún comentario que me digan. ¿Qué es lo que piensan ustedes, amigos? ¿Qué es lo que dicen ustedes? Ustedes díganme. Si algo está mal, ustedes comenten y díganlo. Porque es bueno saber. Yo quiero saber si algo está mal. Y si no, este, pues hay que aprender, ¿no? Hay que aprender todavía. Queda muchísimo por aprender. Hay que aprender a diseñar todavía. Al rato vamos a hacer otra. El plan es hacer otras y otras y otras y otras. Así que díganme, mis amigos paisanos, por ahí díganme. ¿Qué piensan de esta raca? Así es como quedó. Por ahí va a tener los Wittles. Enseguida les voy a mostrar cómo se va a mirar con todas sus herramientas. O sea, ya con los Wittles, la podadora y el EJER por ahí. Así es como se mira. Bueno, yo les voy a mostrar por aquí cómo se miraría también con la escalera. Miren, de este lado va a tener la escalera. Por ahí también ya le diseñé. Ya quedó listo. Esos fierritos que miran por ahí están listos para cargar la escalera. Y así es como se mira la troca ya de lejitos. Así, ¿verdad? Acuérdense que esta troca apenas la agregamos hace... No tiene mucho. Es más, ni siquiera el Tyro me ha llegado del DMV por todo lo que está pasando. La hicimos, la registramos y ya le mandamos todos los papeleos al DMV. Pero por todo lo que estaba pasando, pues no, no. Se está tardando mucho. Nos dijeron que iba a tardar mucho para mandarnos las placas. Y etcétera. Bueno, mis amigos. Pues entonces ahí quedó. Así es como quedó. Por ahí un saludo bien especial por ahí para el Ramón Sazo. Que fue el que nos ayudó por ahí cortar los metales. Cuando yo estuve pegándole por ahí con la soldadura. Un saludo por ahí para Javier Sazo. Por ahí para Arturo que anduvo también por aquí echándole cortes a los metales, a las mallas. Y miren, y esta es la traila. Así es como quedó la traila, miren. Acuérdense que esta traila la estuvimos diseñando. O sea, la traila ya la habíamos comprado casi completa. Pero le agregamos las cajas y etcétera. Muchas cositas por aquí. Y ahorita se los voy a mostrar con detalle. Así es como quedó. Por ahí para los que han estado siguiendo el video. Ya saben, ya saben cómo estaba esta traila. ¿Verdad? Por ahí para los que no sabían. Y si les interesa por ahí mirar cómo estaba. Pues nomás es cuestión de que le hagan clic por ahí al... A este... Al... No sé cómo se le puede llamar al... A los demás videos que tengo por ahí atrasados. O sea, los demás atrás. Y por ahí se van a dar cuenta cómo... Se van a dar cuenta cómo estaba. ¿Verdad? Les voy a enseñar con un poquito más de detalle. Miren. Esta cosa se la puse yo. Y porque esta ramba cuando la cerrábamos. Esta ramba si usted la puchaba fuerte. Se caía y quedaba hasta arriba. Lo cual no tiene ningún sentido. No tiene un sentido. O sea que... Yo no entiendo cómo pueden... Pueden hacer trailas y dejarlas de esa manera. ¿Verdad? Entonces se la puse. Para cuando usted la cierra se atora aquí. Y se la puse en ambos lados. Allá también la tiene. Ok. Le puse esta para pisar y subirse más fácil. Y estos fierritos que miran aquí. Y como les digo enseguida les voy a mostrar cómo quedaría ya con sus herramientas. Entonces aquí van a estar dos esprayadoras. Y ahí está la caja. Miren. Así es como quedó. Por allá adentro en las esquinas tengo unos ganchitos que pegué por dentro. Para amarrar con cadena alguna motosierra. O alguna herramienta que usted cree que vale mucho. Que no la puede dejar. Para que se la roben. Entonces ahí la puede amarrar. Este. Y pues enseguida les voy a mostrar ya cómo quedaría con sus herramientas. Ya con todas las herramientas que les quiero poner. Ok. Y por aquí está el dinosaurio. Miren. Acuérdense que este dinosaurio nomás lo que se le hizo es pintar. Se le pintó todo esto. Se le pintó. Lo que se le agregó al dinosaurio fue esto. Esta malla. Fue lo único que se le agregó. Ahora ya puede usted ponerle todas las herramientas que quieran ahí. Hasta carretillas caben allá arriba. Allá caben dos carretillas. Y más que nada caben todas las palas y los rastrillos. Y todo lo que quiera traer ahí. Y así es como se mira. Hasta traerla de este lado. También se le puso eso para subirse. Y aquí tiene las cajitas por igual. Para poner los wiros y lo demás que quiera ponerle. Todo lo que quiera ponerle. ¿Verdad? Ok mis amigos. Pues entonces. Ahorita les voy a voltear la cámara. ¿Por qué? Ok mis amigos. Ahora sí les voy a mostrar cómo quedó la trailer. Después de ya arreglarla completamente a mi gusto. Y dejarla ya básicamente listo para ir a trabajar. Bueno. Les voy a mostrar aquí. Aquí quedaron los dos blowers. Por ahí el Javier Sazo le gusta traer dos blowers. Porque por si se les compone una. Y las dos esprayadoras así es como quedaron. Miren ya bien acomodadas. Con todo lo que se le puso. Por aquí les voy a mostrar algo bien sencillito. Que le puse por aquí para detenerse. Para detener esto. Si miran. Para que él cuando él llega a agarrar sus sprayadoras. Él se pone así. Se las pone acá así. Gira así y ya tiene los ganchitos acá para irse inmediatamente a trabajar. Bueno. Les vamos a mostrar adentro cómo quedó. Adentro. Por ahí están los galones de gasolina. Por ahí están. Por ahí está la motosierra. Una de las motosierras. Que es lo más básico que ocupa un este. Alguien que anda de mantenimiento. ¿Verdad? Por ahí está. Por ahí está la motosierra pequeñita. Por ahí quedó la podadora. Y les vamos a seguir mostrando de este lado. De cómo quedó más de este lado. Bueno. Entonces mis amigos. Miren. Así es como se mira esto. Ya puesto con sus. Con sus. Con sus. El Weed Eater. El Weed Eater. Perdón. Y el. Y el. Y el Edger. Así es como se mira. Entonces. A ver si nos acercamos un poquito más con la cámara. Y para que ven ustedes exactamente cómo está esto diseñado. Por si alguien por ahí quiere aventarse. Pues ahí está. Ahí está. Ahora sí. Entonces. De aquí se mira así de pelado. Así más o menos se mira de este lado. Ya con sus. Con sus rastrillos. Y lo más básico que se ve. Que se ocupa para alguien que anda de mantenimiento. Y por ahí tenemos una cajita pequeñita. Que por cierto. Es algo extra. Ahorita no tiene nada. Pero algo se va a poner ahí. Entonces mis amigos. También les platico que miren. Así es como se mira con esta malla. Esta es la malla que yo la puse. Acuérdense que esta casa estaba por acá. Más adelante. Y se la recorrimos para atrás. Le pusimos la malla. Y esto para qué. Es porque se ocupa siempre subirse así. Y aventar la basura para el troque. Eso es lo que siempre se ocupa hacer. Ok. Bueno. Entonces ahora sí. Vamos a ir. Y les voy a mostrar. Cómo se mira la trailer que él traía antes. Que por cierto. Ya llevamos. Con esta trailer. Esta que está aquí. Ya llevamos como cerca de 10 años con esta trailer. Y la hemos usado muchísimo. Y miren cómo. Y ya. Ustedes pueden ver el uso que ya se le hizo. Y hemos. Y hemos estado modificando muchas cositas. Bueno. Miren. Aquí está. Supuestamente aquí él tenía sus esprayadoras. Y si nos vamos adentro de la trailer. Miren cómo se mira acá. Ustedes pueden ver cómo ha sido bien usado. O sea. Miren las maderas. Cómo ha quedado ya todo. Y esta. Yo creo que esta es la segunda vez que yo cambio las maderas de acá. Y también. Ya fue la segunda vez que cambié esto. Y miren cómo quedó. Bueno. Y miren cómo quedó raspado por aquí. Por todo el uso que se le ha hecho. Miren. Todo el uso. Entonces ya todo ya quedó bien. A mí flojito. Ya todo. Después de casi 10 años. Así es como está quedando esta trailer. Y bueno. Ahora sí los voy a llevar. Y les voy a mostrar cómo quedó la otra coca. Que se le agregó la raca. ¿Verdad? Así es como se mira. El weed eater. El air. Y la podadora. Los tres juntos. O sea que usted llega en una casa. Y aquí tiene todo ya listo para agarrar. Y a machetear. Acuérdense que el tiempo es oro. Y por cada 2, 3 minutos que usted está perdiendo. Por subirse hasta allá arriba. Y bajar esto. Usted pierde tiempo. Entonces. Es muy importante tener todas las cosas aquí. Bien cerquitas de su trabajo. Para que usted en cuanto llega alza. Arranca. Y vámonos. Vamos a mostrarles cómo quedó la escalera. De este lado. Igual la escalera. Miren. Se la puse ya listo. Ya listo. Como para nomás alzarla. Miren. Salarla. Y vámonos. Lo mismo. Ok mis amigos. Pues creo que va a ser todo por el día de hoy. Voy a mandar un saludo bien especial. Por ahí para mi primo Simón. Simón que siempre. Siempre se reporta desde Oaxaca. Yucuyi Duraznos. Santo niño Yucuyi Duraznos. ¿Verdad? Un saludo bien especial para ti Simón. Por ahí para Cornelio. El otro día lo mire por ahí. Echando guitarrazo. Creo que andaba rompiendo como tres cuerdas. Un saludo bien especial para ustedes. Y para tu hija. Flor. Si no me equivoco. Se llama Flor. Para tu hija. Un saludo bien especial para ella. Que también estaba preguntando por ahí. Por el arquitecto. Un día de estos. Creo que mañana. Si no me equivoco. En uno de estos días. Vamos a ir a hacer otro trabajo de construcción. Y les voy a mandar por ahí un pedajito de video. Para que ella mire. Bueno pues amigos. Esto fue todo por esta vez. Acuérdense que lo que les he mostrado. Es algo que yo he diseñado a mi gusto. ¿Verdad? Es lo que he diseñado a mi gusto. Si por ahí alguien tiene alguna pregunta. Que tipo de cosas. Que materiales o que herramientas o equipos se ocupa para soldar. Para lo demás. Lo que ustedes han visto. Pueden preguntarme por ahí. Y si tengo chancita. Les mando un mensajito. Y les recomiendo algo por ahí. Bueno mis amigos. Saludos para todos. Cuídense. Y hasta la próxima. Ok mis amigos. Antes de despedirme. Quería decirles por ahí. A todos los que ya se suscribieron. Gracias. Por ahí para los que no se han suscrito al canal. Mis amigos. Yo los invito para que se suscriban. Háganle clic por ahí a las campanitas. Para que reciban la notificación. Cuando subo nuevos videos. Amigos. Si usted no se suscribe. ¿Qué pasó mi amigo? ¿Por qué no se ha suscrito? Anímese. Suscríbase por ahí. Va a recibir videos como estos. Y muchos otros que estoy haciendo. Para que usted y yo juntos aprendamos. Si usted no aprende algo de mis videos. Yo podría aprender de algún comentario bueno que usted tenga por ahí. Bueno mis amigos. Pues entonces ahí los invito. Otra vez para que se suscriban. Comenten. Y sobre todo. Regálenme un like. Si pueden compartir mis videos mis amigos. Compártanlos con quien sea. Alguien los puede ocupar. Alguien les puede servir el video. Y pues saludos para todos.